No es tanto como decíamos ayer, la Argentina, el laberinto económico, el dólar que pega esos saltos. Está con nosotros Javier Milei. ¿Cómo está Javier? ¿Qué tal Carolina? ¿Qué tal Nicolás? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo le va? Bueno, enseguida vamos a hablar del dólar, pero quiero hacer un paréntesis porque quizás le podemos preguntar sobre la pericia de los arqueros a Javier Milei. ¿Tiene un historial? En un rato le vamos a preguntar a qué opinan algunos arqueros y también tiene algunos cálculos de la economía del mundial. Hay algunas cosas interesantes desde el punto del análisis económico que se puede decir de todo esto. Bueno, enseguida nos vamos a meter con eso, la óptica de Milei sobre el mundo mundial, el mundo del mundial. El parquero de Chacarita, ¿no? Sí, claramente. Pero vamos a hablar del dólar blue porque pegó un salto importante. Estamos hablando de que llegó hoy a 312 pesos. Y hay quienes dicen, bueno, prepárense porque esto es con toda la artillería puesta, ¿no? ¿A cuánto podría llegar el dólar en la franja que tenemos como referencia, no? A ver, vamos por partes. Si el propio viceministro de Economía, que en los hechos es el ministro de Economía, porque el ministro de Economía se ocupa de temas políticos, dijo que estuvimos al borde de una hiperinflación cuando estuvimos con el tipo de cambio, cercano a los 350, cuando yo miro el contado con liquidación, que es el que más se aproxima a un dólar verdadero de mercado, porque es el mercado que más profundidad tiene, ¿no? Está entre 333 y 335 pesos, entonces estamos en problemas, primer punto. Lo otro que hay que comprender, que no es que el dólar sube, el problema es que el peso pierde valor. O sea, que cada vez nos queremos sacar más rápido los pesos encima. Eso es un factor adicional, ese es un problema todavía muchísimo más grave, que se llama el problema de la caída de la demanda de dinero. Ese problema que vos estás señalando, Carolina, es muchísimo más grave, es el detonante de todas las crisis eso. Entonces, lo primero que hay que comprender es ¿por qué pierde valor el peso? Bueno, el peso pierde valor porque vos tenés una explosión de pesos, o sea, hay una emisión furiosa de pesos. ¿Eso no se frenó? A ver, no, es que el problema vos que tenés, vos tenés problemas con la emisión monetaria, o sea, a ver, vamos por la definición. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que surge de un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta, o porque cae la demanda, o porque pasan las dos cosas a la vez. Ahora, cuando vos emitís un peso, el impacto se ve entre 18 y 24 meses después. Entonces, vos hoy tenés tres problemas con la emisión monetaria. El primer problema que tenés con la emisión monetaria pasada, a ver, este gobierno de impresentables... Esperá, esto quiere decir, para recapitular porque estamos diciendo un montón de cosas, que ahora estamos pagando en términos inflacionarios el plan Platita, por ejemplo. Exacto, entre otras cosas. En realidad estamos pagando los dos primeros años de gestión de este gobierno, ¿sí? Porque, ¿qué hizo? Hizo el equivalente de 11 puntos de déficit fiscal en términos del PBI. O sea, emitió dos bases monetarias para financiar el déficit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento la inflación te iba a llevar puesto. Esto nosotros lo hemos hablado ya, diciendo, mirá, por más que hoy cortaras vos con la emisión monetaria, la inflación va a seguir porque tiene que ver con lo que vos ya emitiste en el pasado. Es decir, aun cuando cortaras la emisión monetaria. Ese es el primer punto. El otro problema que vos tenés es con la emisión monetaria presente. Vos tenés déficit fiscal. ¿Con qué crees que lo financian? O sea, si no se pueden financiar afuera. Entonces, ¿qué hacen? Agarran, le ponen un bono al Banco Central, el Banco Central le da dinero, y una parte la saca con las Lelix. Entonces, ahí tenés, no solo el problema de la parte que no puedes sacar, que es emisión monetaria presente. Por ejemplo, la barrabasada que hicieron con el dólar soja. Incrementaron la base monetaria en un mes 25%. Digo, ¿qué creías que iba a pasar? Y va a generar más presión. Y lo otro es el problema de la emisión monetaria futuro. Este es el tema más delicado de todos. Yo hoy, por la base monetaria que tengo, que es el dinero que yo verdaderamente emití, tengo dos bases monetarias equivalentes en Lelix, que es ese instrumento que utiliza el Banco Central para sacar el dinero. Con lo cual, ¿cuál es el problema? La emisión monetaria futura. Ahora, ¿qué tasa está pagando por eso? 107%. ¿Qué quiere decir que esto? De acá a 12 meses vos las Lelix las duplicás. Y además, el presupuesto que tiene un déficit fiscal de 30 mil millones de dólares, el tipo de cambio con el que trabaja el gobierno, ¿cuál es el problema? Que el 75% lo está esperando financiar en el mercado local. Es decir, vas a tener más Lelix, por decirlo de alguna manera. Quiere decir que vos te vas a ir a una relación de 5 veces la base monetaria en Lelix. En la previa de la hiperinflación, en el cuarto trimestre de 1988, tenías una relación entre pasivos remunerados, Lelix, y base monetaria como la de hoy. Y quiere decir que vamos a ir a 5 veces eso. ¿Es una bomba de tiempo eso? Es una bomba. ¿Es inevitablemente una hiper? Es una bomba. ¿O hay modos de...? Hay modos de desactivarlos, pero eso no está dispuesto ni a hacerlo este gobierno ni la oposición. ¿Cuáles son los modos de desactivarlos? Bueno, vos, por ejemplo, una forma que podés hacer es instrumentar una dolarización como la que propusimos nosotros. Ayer habló Cavallo sobre la dolarización. Habló sobre eso. Me parece que tenemos, después en un rato, y habló sobre usted también, y sobre su ideario, económico y demás. A ver, vamos a escuchar a Cavallo. A ver, le voy a nombrar, para terminar, dos figuras que han hecho mucho hincapié en el programa económico. Y usted me dice con cuál siente más afinidad para pensar a quién ve gestionando la economía de la Argentina en un futuro. Javier Milei. Javier Milei. O Ricardo López Murphy. Los dos son buenos, y ojalá en algún momento puedan cooperar entre ellos. Javier Milei tiene un gran empuje y tiene la frescura de quien no ha estado enredado en cuestiones de gobierno y a su vez cree que se pueden hacer cosas que muchas veces no son posibles hacer. Pero sin embargo, el que él esté pregonando el valor de la libertad está teniendo un efecto positivo y además ha logrado que los jóvenes que en otras épocas se entusiasmaban con las ideas marxistas o con otro tipo de ideas disruptivas, ahora estén apoyando las ideas de la libertad. Bueno, ahí hablaba de usted, una de las cosas que decía es que le gustaría ver a usted más incorporado, más cerca de Juntos por el Cambio, le gustaría ver a un bloque opositor más fuerte. Sí, digo, colaborando en el equipo económico con López Murphy y el nuevo gobierno. Ahí es política y podemos tener diferencias de criterios. Desde mi punto de vista, esto es una opinión mía, la política no es una ciencia exacta. Entonces, digamos, yo voy a decir lo que... La dinámica de lo impensado. Otra vez viene con Dante Panseri, Guiñazqui. No le dije Nicolás ahora, le dije Guiñazqui. Guiñazqui está bien. No sé si queda claro. Está discutido. O sea, justo un bilardista, un heredero de su beldía, le vas a decir, le vas a nombrar a Dante Panseri, dale. Pero de la política, ¿no? No, bueno, a ver. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Cuando vos... ¿Cómo yo lo veo? Para mí es inviable Juntos por el Cambio tal cual existe hoy. ¿Por qué? Porque el radicalismo es la internacional socialista, porque la coalición cívica es un desprendimiento por izquierda del radicalismo, con lo cual también son parte del problema. Y el ala blanda de Juntos por el Cambio también es un problema. ¿Dio? Porque recite ideas que nos han condenado al fracaso. Y con la fatal arrogancia de creer que son más inteligentes y lo pueden hacer bien. Con lo cual, el problema... O sea, son como kirchneristas reloaded. Porque los kirchneristas, por lo menos, son brutos. Es decir, estos van a hacer daño de manera eficiente. Con lo cual es más problemático. Por lo tanto, yo no estoy dispuesto a ser parte de un nuevo fracaso que traiga a los kirchneristas de vuelta. Yo los quiero sacar a los kirchneristas. No quiero hacer a Máximo Kirchner presidente en el 2027. Es decir, yo no quiero ser parte de ese fracaso. Ahora, es cierto que hay un ala de Juntos por el Cambio con el cual yo me llevo muy bien. Y que, digamos, puedo trabajar. Pero no con las partes que acabo de mencionar. Porque eso es parte del fracaso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el caso del político convencional y en mi caso? Que yo no me desvivo por tener un cargo. A mí, tener un cargo, no, me da lo mismo. Yo vivo de dar mis conferencias. Yo vivo... Lo mío es otra cosa. Y solamente estoy dispuesto a involucrarme en la gestión solo si yo creo que hay chances de éxito. Yo no voy a estropear todo el trabajo de batalla cultural que llevo hecho hace más de 20 años y es años de manera más conocida o 30. Pero no estoy dispuesto a rifarlo en algo que yo sé que va a terminar mal. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Bueno, volvamos al tema de la dolarización para ordenar un poco la conversación. Después vamos a volver sobre la política. Pero exactamente lo que dijo Cavallo, bueno, en ese fragmento justo hablaba de la política de usted y de Ricardo López Murphy, me gustaría volver al tema de la dolarización porque él hablaba de en la actualidad autorizar el uso del dólar para todo tipo de transacciones y hablaba de un escenario de régimen bimonetario. Hay quienes cuestionan la idea de la dolarización por esta idea de la pérdida de la soberanía monetaria. Hay que preguntarse también qué soberanía monetaria hay cuando la moneda no vale nada o no puede preservar su valor. Pero, pero, igualmente, vayamos a ese punto. ¿Cómo se implementaría un esquema de dolarización? Vamos por partes, por favor. Primero, yo no adhiero al régimen bimonetario porque la pregunta es, ¿vos preferís tener dólares o pesos? Dólares. Me gustaría que el peso valga algo, pero el dólar parece que va a su valor. Pero, a ver, lo voy a poner de manera áspera. El peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para bono. ¿Está claro? Es decir, y eso, digamos, en todo el arco político, en su gran mayoría, en la madriguera donde yo tengo que trabajar, es unido de ratas. No fue ruso para el Congreso. No, para nada. Dios, o sea, es lo que yo digo, o sea, siento y vivo a día cuando los veo. Bueno, pero, Javier, para la última vez que estuvimos, hablamos, conversamos y yo le pregunté si usted era la antipolítica y me contestó, no, no soy la antipolítica, creo en la política y convenimos en que la solución es una solución política. No se puede llamar madriguera a toda la clase política. No, dije que dio en su gran mayoría. Dije en su gran mayoría, no dije todo. Igual es ofensivo, ¿no? Ofensivo es, ofensivo es en este país donde se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, se les cobra impuesto al campo por el 60%, se lleva el Estado el alimento de 240 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Eso es violento. Es decir, con lo cual, digamos, y tener 40% de pobres y de haber sido el país más rico del mundo en el inicio del siglo XX, hoy somos 70, 80 al tipo de cambio oficial y 140, 150 al paralelo. Eso es una ofensa. Eso, la ofensa es que, digamos, en los últimos 40 años los únicos que progresaron fueron los políticos. Y lo más agresivo de todo es que cuando vos ves la dieta de un político que gana mucho más que el individuo mediano de la economía, que es menos que el promedio, ¿sabés qué es lo peor de todo? Que además, cuando vos mirás el nivel de vida que tienen, no se condice con lo que ganan. O sea, con lo cual, digamos, yo no tengo, no tengo, digo, por qué ser contemplativo con tipos que son chorros. Cerremos esta conversación, volvamos a la dolarización. Vamos a la, vamos, ¿por qué, digamos, régimen monetario no? Porque el problema que va a pasar es que hay una parte que opera en dólares y le va a ir bien. Y la parte que va en peso, que va a quedar funcionando con la moneda del político argentino, va a quedar en peso y lo vas a arruinar. Es decir, los pobres van a ser más pobres. Es decir, porque se te va a derrumbar la demanda de peso porque nadie lo va a querer tener, se van a ir todos al dólar. Ese switch de portafolio vos lo estás fogoneando, lo estás fomentando y con una caída de la demanda de dinero, la cantidad de pobres indigentes que vas a generar es impresionante y vas a tener un estallido social enorme. Punto uno. Por eso yo no quiero el régimen monetario. La dolarización. Lo primero que hay que entender es por qué existe el Banco Central. Este debate arrancó a mediados del siglo XVI allá por 1550 en la escuela de Salamanca. Entre lo que se llamaba la escuela monetaria, la carnesí school y la escuela bancaria. Cuando vos hacés todo el debate y llegás al siglo XIX, poco antes del siglo XIX con la ley PIL en Inglaterra, se crea el sistema financiero monstruoso que tiene el mundo hoy. Prácticamente era un banco central, en ese caso el banco central digamos era, tenía un tipo de cambio fijo, una caja de conversión patrón oro, pero acompañado de lo que se llama un sistema de encaje fraccionario, que es lo que tenemos hoy. O sea, vos por ejemplo, vos llevas hoy 100 pesos, el banco guarda 20 y presta 80. O sea, ¿qué es el banco? El banco es un intermediador de plazos. Toma plata corta y la presta largo. ¿Por qué, digamos, el banco central regula a los bancos? ¿Por qué? Porque si alguien quiere ir a pedir la plata y vos no la tenés... Para que te queden con algún respaldo. Esos son los encajes. Sí, y te presta plata en caso de que vos tengas una corrida y se supone que después vos ese crédito lo recuperás y pagás y ahí es cuando se neutraliza el efecto. Solo existe por eso el banco central en realidad. Lo que pasa es que los políticos después lo tomaron para estafar a la gente. En el caso argentino es un escándalo mayor. Entonces, lo primero que vos tenés que asegurar es que el banco central no sea necesario porque vos no vas a poder imprimir dólares. Entonces, ¿cuál es el problema? Pará, pero si fuera verdaderamente un ente autártico ¿no funcionaría bien? Digo, hay otros países que registran una inflación anual similar a la que nosotros registramos mensualmente que tienen banco central y simplemente no se hace cualquier cosa con el banco central. Pero vamos por esto. La pregunta es moral primero. ¿Vos crees que robar está bien? No. Bueno, digo, el accionar del banco central es un robo. Y cualquier cosa que haga el banco... Pero no en todos lados es un robo. No, sí, en todos lados es una estafa. ¿El departamento del Tesoro es una estafa? No, la Reserva Federal. La Reserva Federal. Es una estafa. Sí, el banco central como criterio, como concepto es un estafa. Banco central de Inglaterra. Y cualquier cosa que haga el banco central hace daño. Si expande, hace daño. Si contrae, hace daño. Y si no hace nada, también hace daño. Porque en realidad, por ejemplo, en el patrón oro, cuando el oro se apreciaba, ¿qué hacía ahí? O sea, el oro se volvía más caro por decirlo de alguna manera. ¿Qué hacía la gente? Y iba a la mina, sacaba más oro y aumentaba la cantidad de oro y la cantidad de dinero que había dentro de la economía se regulaba por la cantidad de oro que generaban los propios individuos. Es decir, y nadie mejor que eso que los propios individuos. Saber cuánto oro quieren tener o por si fuera un régimen aureo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, vos solamente podés eliminar el Banco Central cuando antes eliminás la necesidad de tenerlo. Para eso tenés que hacer una modificación de la banca. Se llama Banca Simon. Eso digo, los economistas ya lo descubrieron en la década del 30. Pero vos primero tenés que reformar el sistema financiero. Ahora, vamos por partes. Si vos tenés una hiperinflación, la reforma del sistema financiero la hacés en 15 minutos. Si vos tenés que enfrentar el despiole que está dejando este gobierno, te va a demandar dos años y medio. Igual, tengo la sensación de que acá entra mucho el factor argentino. Digo, si verdaderamente lo que llamamos un ente autárquico funcionara como tal, muchos de los dolores de cabeza que tenemos nosotros y que no tienen otros países de la región no lo tendríamos. A ver, vamos a hacerlo así. Para que el Banco Central, mira, esto está en Hayek, en su último libro de 1988, se llama La fatal arrogancia. Yo te voy a decir todas las cosas que tiene que saber el Banco Central para hacerlo bien. Tienen que conocer algo que Robert Lucas Jr. lo llama los parámetros profundos. Los parámetros profundos de la economía son, por ejemplo, las preferencias de todos los agentes, de todos los agentes, de todos los individuos de la economía, pasados, presentes y futuros. Sobre todos los bienes que existen en la economía, pasados, presentes y futuros. Además, tienen que conocer algo que se llama la tasa de preferencia intertemporal. ¿Cómo decidís pasar consumo de presente al futuro? Es una cuestión muy técnica. No, yo sé que es técnico, pero digo, pero lo que quiero ver es, o sea, a ver, lo vamos a hacer en estos términos. Nicolás, vos, por ejemplo, vos sabés que vas a estar consumiendo de acá a 15 años, por decir algo. Comidas, espero. No, bueno, ¿cuál? ¿A qué hora? ¿Qué tipo de comida? Digamos, vos sabés qué tipo de... Es inviable ese nivel de previsión. Bueno, la única forma que vos podrías hacer esto bien es que hay un montón de... La lista es muchísimo más grande sobre la tecnología, sobre los recursos, pero no importa. Vos solamente podés hacer eso bajo tres condiciones, siendo omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, que debería ser Allende, debería ser el creador, debería ser Dios. Y te voy a decir algo. O Stalin. No, bueno, se lo hizo mal, un criminal. Pero, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Digamos, no hay forma de que vos puedas resolver ese problema correctamente. Por eso también es importante entender la lógica de Hayek cuando él escribe el uso del conocimiento en la sociedad. ¿Entendés? Porque, digamos, sea... Es interesante, pero volvamos a lo... Perdón, ¿no? No, por favor. A lo más llano, porque se habló mucho del Mundial, va a tapar todo. Solo tres fechas, dos fechas. La pregunta es, la pregunta es, vamos a ponerle la prueba hacia la estupidez que dijo la ministro de Trabajo. No, no, digo... No, no, pero... Que le dio Olmos. Claro. La estupidez que dijo. La pregunta es, a ver, supongamos que Argentina de acá al final gana todos los partidos, es campeón del mundo, y la contracara de eso es te dejo sin un mango y con la heladera vacía. La prueba vacía, ¿qué dice? Que te vas a morir. Digo, no te... Digo, ¿estás claro que eso es una estupidez que no soporta? Sí. No, que justamente el ejemplo de hoy es, ¿qué pasó que el dólar se fue a 3.12? ¿Por qué? ¿Eso va a generar más inflación? Bueno, porque... ¿Cuál es el problema? Lo que vos estás viendo es la posibilidad que se quintuplique los pasivos remunerados del Banco Central. Entonces, digo, vos, ¿eso qué te dice? Y de cara de futuro tenés un montón de inflación. Entonces, si vos vas a tener inflación, vas a demandar más, vos querés tener... Si hay mucha más inflación, vas a querer tener más peso o menos. Y menos. ¿Cuánto sea más? A ver, a usted le gustaría ser el próximo presidente. Yo trabajo... Para un proyecto en el que podría ser... Para un proyecto en el cual yo podría ser presidente. Bueno. Pero usted está describiendo un escenario donde, y estoy citando textual porque le hice la repregunta, un escenario en el que se entregaría una suerte de bomba de tiempo en términos económicos. Habló de lo que pasa con la LELICS, habló de la base monetaria. La pregunta es ¿por qué querría ser presidente en ese escenario tan apremiante? ¿Cree que puede solucionarlo? ¿Cree que es viable? ¿O cree que es...? Porque yo creo que una Argentina es mejor posible. Y que sí se puede arreglar. Y que, a diferencia de los otros, yo sí sé cómo se arregla. Pero no solo que sé cómo se... Sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, pero además tengo el coraje para hacerlo. Nadie en la oposición tiene el coraje para hacerlo. No. ¿Tiene demuestran que sí? Ayer Cavallo decía me gustaría que Milley y López Murphy aporten a un equipo económico. Yo no me puedo sentar con el señor López Murphy. ¿Por qué? Por el comportamiento de sumarse a una coalición socialdemócrata traicionando a los valores de la libertad. Bueno, y con Patricia Bullrich entonces tampoco. No, digamos, no tiene, no ha hecho la prédica que ha hecho López Murphy, no ha dicho las cosas que dijo López Murphy de mí tratándome de kirchnerista de derecha, tratándome de castrista, tratándome de chavista. ¿Pero le perdonaría eso? No, 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 no. No, a ver, yo daba conferencias con él. Él ha leído libros míos, él ha prologado libros, yo he sido parte de su libro, digamos, ese tipo de ofensas son, no hay retorno sobre esos niveles de traición. Pero, pero ni siquiera, esto es interesante. No hay retorno sobre la traición. Ni aunque lo sea mejor para la patria. Con traidores, no. O sea que es imposible una posibilidad de acercamiento junto por el cambio. Imposible. Es imposible junto por el cambio. Pero, pero... Podría estar más cerca de Carrió que de López Murphy. No me ofenda. No, no, no. Porque además con esa señora estoy en un juicio. Ah. Porque dijo una aberración sobre mi persona. La misma aberración que dijo Maduro. Es decir, qué interesante. O la misma aberración que decía la gente de la lista de López Murphy. Con acuciaciones gravísimas. Digo, ya sabemos de qué estamos hablando. No lo quiero ni repetir porque me repugna eso. Sí, sí, sí. Y eso, digamos, se generó de los grupos por el cambio. Porque fue tan terminante con López Murphy que, bueno... Bueno, tenía gente que también... A ver, para que la gente sepa. En la ley, en el armado de él había gente que me acusaba de nazi. Igual que Carrió. Igual que Maduro. Es decir, al final, ¿quiénes son los que están del lado de la izquierda? Ellos, no yo. Bueno, o sea que se imagina... Y la ventana, para no cerrarte la ventana, por favor. Disculpame, Carolina. No, no, no. Pero sí, y esto lo dije públicamente, yo estoy dispuesto a recibir en nuestro espacio el ala dura de Juntos para el Cambio. Y si quisieran una interna, le damos la interna y si ganan, acompañamos. O sea, para pasar el limpio, ¿usted puede imaginarse un escenario en el que Patricia Bullrich sea invitada a formar parte de Libertad Avanza y tenga una interna con usted? Sí, obvio. Claro. Y si gana ella, ¿podría ser Bullrich presidenta, milen ministro? Digamos, acá lo que cuenta es la decisión de la gente. Yo no tengo por qué... Hagamos una cronía. No, no, imagíname algo que no pasó. Gana, van a la interna. Gana Bullrich. Yo estoy para acompañar. Sería el ministro de Economía de Bullrich. si fuera dentro de una estructura fuera de Juntos por el Cambio. Sí, sí, sí. Sin los radicales, sin la coalición cívica, sin las palomitas tibias y amargas, digamos, inoperantes, empobrecedoras. Guau. Bueno, un título. Digamos, o sea, por eso yo... Pero, ¿cuándo negué la posibilidad de que... No, no, sí, sí, sí. El ala... Perdón, ¿esa propuesta existe? ¿Ya la hizo, esa propuesta? Porque lo está diciendo aquí... Pero lo hago explícitamente. Digamos, lo hago explícitamente. O sea, usted le ofreció a Patricia Bullrich tener un interna dentro de... Hasta lo hablé con Mauricio Macri. Con los dos lo hablé. Pero los dos yendo para... Para libertad alta. Bueno, está bien, porque no puedo estar del otro lado. Aparte, no me quieren. Lo cual, digamos, o sea, está claro que tampoco hizo un trabajo para que me quieran, ¿no? Pero, o sea, y tampoco me interesa que me quieran. Los fracasados, los que hundieron el país, los que tranzan, los que negocian, los que son socios de los K, que les aprueban presupuesto que implica 30 mil millones de dólares más de impuestos, porque la deuda es un impuesto futuro, los cómplices que le votaron y le dejaron pasar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mientras que nos reventaban la cabeza con impuestos. Digo, con esos, no. Está claro. ¿Cómo lo veo a Alberto Fernández? No sé, quizás tengo que pasar por el opulista y se me quedaron viejos los anteojos. No lo ves. lo veo desdibujado. Lo veo desdibujado. Lo veo desdibujado. ¿Y a Cristina? Es muy difícil romper la subjetividad cuando la veo. No sé, digo, dije todo. ¿Al máximo para avalancha en el acto de la madre? A ver, la forma en la cual uno expresa es una cuestión personal. Digo, ¿qué tengo que meterme yo ahí? Eso, digo, cada cual lo hace. Y un diputado presidente del PDE. Pero cada uno lo vive como... Del Partido Justitista de Buenos Aires. Hagémoslo del para avalancha. Pero digo... Hagémoslo del para avalancha. No, pero por eso, a ver, vamos a ponerlo bien en términos liberales. ¿Afectó el derecho a la vida a alguien? No. ¿La libertad? No. ¿La propiedad? No. Digo, ¿qué? O sea, que se cuelga el para avalancha. Queda lo que quiera. O sea, ¿sabés qué? Si fuera Churchill y se cuelga el para avalancha y arregla a la Argentina, digo, no, no, no petezco. La pregunta, ¿qué opinión tiene del señor presidente del PSOE y diputado nacional y jefe de la Cámpora Máximo Kirchner? Peor que el que tengo de la madre. Digo, porque, por lo menos, la madre tiene un currículum para amparar las aberraciones que hace. Pero, y tiene los votos. El chico ni siquiera tiene los votos y no tiene el currículum de la madre. O sea, esa es la realidad. O sea, ¿a usted le respeta la carrera política a Cristina? Digo, no me gustan sus ideas, pero, o sea, a ver, fue dos veces presidente. Digo, aparte pasó por todos los cargos. Eso es interesante. Porque en realidad ella salió a criticarme lo nuevo, lo nuevo, digo, y dice que ella lo nuevo, más de 30 años lleva en política arruinando el país. Sí, dijeron que ellos eran lo nuevo, sí. ¿Qué es lo nuevo? Digo, a ver, fue dos veces presidente, es vicepresidenta ahora. Digamos, no solo eso, sino que además, como si, digo, fue diputada nacional, fue senadora nacional, fue diputada provincial, senadora, asentora municipal. Dale, llevas años, digo, destrozando el país. Aparte, digo, es como, digo, Cristina es como Atila. Atila donde pisaba, destrozaba el piso. Bueno, es igual. Digo, los lugares donde tocaron los kirras lo arruinaron. Pero usted recién dijo que le respetaba la carrera política. Digo, reconozco un dato fáctico, que es otra cosa. Bueno, también es presidente Alberto Fernández y ha ejercido muchos cargos públicos. Bueno, también es otro desastre, digamos, pero... Pero le reconoce su carrera política. Bueno, llegó a presidente, digo, algo habrá hecho para, digamos, llegar ahí. Nunca le pregunté sobre esto. ¿Qué es la justicia? El tema de la justicia para mí es un tema hiper delicado. Porque la república se sostiene sobre la justicia. O sea, cuando vos construís la república tiene tres elementos. tres elementos. El poder ejecutivo que es la idea del monarca, pero el monarca puede derivar en qué? En tirano. punto. La aristocracia vendría a ser el congreso, pero puede derivar en oligarquía. ¿Y quién es el que evita que eso suceda? La justicia. La justicia tiene que ser independiente. Y lo que yo siento es que la justicia está todo el tiempo siendo manoseada y atacada por el poder político. De un lado y del otro. De un lado y del otro. Entonces, para mí, esto es una visión mía, la justicia habría que escindirla de los otros poderes, literalmente, hasta en su financiamiento. Y que la estructura de la propia justicia sea determinada por los propios entendidos del tema. ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Cómo es eso de andar metiendo políticos ahí en el medio? No. Se tendría que auto elegir los jueces. Eso, Dios, se tendría, claro, exactamente, tendría que ser algo, digo, entre especialistas, que se resuelva entre especialistas, que eso determine la mejor manera que funciona, que tengan independencia en sus recursos y que no dependan de nadie. Y que hagan lo que ellos consideran que es lo correcto. O sea, ¿usted cree que debería haber una reforma judicial en la Argentina? Sí, obvio. Y constitucional. Bueno, está bien, yo lo que estoy diciendo es cómo veo el problema. Después, o sea, podemos discutir, digamos, si se puede instrumentar, si no se puede instrumentar, cuándo se podría instrumentar, de qué manera se... pero mientras que vos tengas la subjusticia absolutamente contaminada por los políticos, ¿qué pretendés que funcione bien? Nada funciona bien donde mete la mano a los políticos. ¿Sabes qué? Vendrían a ser como, en lugar del rey Midas, son el rey Zadín. O sea, el rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Bueno, esto convierte todo en porquería. Es muy interesante lo que está diciendo. Ahora, de ganar tendría que ser una revolución en el mejor sentido. Yo voy a gobernar con la gente de mi lado. Yo no tengo ningún problema de exponer a la casta. O sea, si la casta me bloquea, yo voy a... O sea, quieren jugar fuerte y yo les voy a contestar de la misma manera. Llamaré consultas populares y los expondré frente a la sociedad y les mostraré a la sociedad la porquería que son y por qué los quieren robar. Digo, a ver, vamos a... Aumentaron el 30% ahora, ¿no? La dieta, no... No sé si yo la devuelvo. A mí me da lo mismo. O sea, en todo el próximo sorteo entregaré más dinero. Bueno, pero es dinero de los contribuyentes. De los pagadores y impuestos. Porque decirle contribuyente al pagador de impuestos es como decirle novia a la víctima de una violación. No, con esas cosas, digo, los impuestos no se pagan voluntariamente. Por algo se llaman impuestos. Si no los pagás vas preso. Si podés joder con cualquier cosa, digo, lo único que no te dejan pasar los políticos es que no paguen los impuestos. Entonces, porque la de la casta no se toca. Entonces, a lo que voy es si ellos quieren jugar fuerte, ellos quieren bloquearme, yo no tengo ningún problema. Yo también voy a jugar fuerte. Las reformas que yo considero clave, si no me las pasan, estamos consulta popular. Yo tengo clarísimo cuál es el mandato de la gente. El mandato de la gente para conmigo es muy simple. Digo, le jode soberanamente la inflación. ¿Quieren alguien que arregle la inflación? Bueno, yo sé cómo se arregla y lo voy a hacer. Y si la casta no me lo deja hacer, llamaré a consulta popular y los expongo. No tengo problema. Es decir, si quieren seguir estafando a la gente, si quieren seguir arruinándole a la gente, si quieren seguir haciendo todo este desastre de empobrecimiento, bueno, si yo me metí esto para, digamos, volver a poner a la Argentina de pie. Entonces, ¿qué tengo que...? O sea, ok, ellos me quieren enfrentar. Yo no tengo problemas, yo los enfrento. Y los expongo frente a la sociedad. Y les voy a demostrar a la sociedad la basura que son. Hablando de bien, ¿no? ¿Hablamos un poco del Mundial? Lo que quiera. Un tipo muy flexible. Yo soy absolutamente flexible. No, porque además parquero, ¿no? El único jugador que la puede agarrar con la mano. Exactamente. Bueno, eso resuelve una vieja disputa en Argentina si era mejor Filiolo Gatti. A ver, de los 11 jugadores de tu equipo, ¿cuántos pueden tocar la pelota con la mano lícitamente? Uno solo. El arquero. Es decir que jugar con la mano es un recurso escaso. Sí. Gatti juega con los pies, listo. Acabó la discusión, Piliol fue el mejor de todos los tiempos. Diputas sobre el fútbol. No, pero no, aparte, recientemente se hizo un relevamiento, por ejemplo, de los mejores arqueros de los mundiales. Y Piliol, en el año 78, salió primero y les ganó a todos con 35 intervenciones. O sea, era literalmente un pulpo. Era el Superman del Arco. Está escuchando la música ahí, ahí está ahí está mi ley arquero, ¿no? No, ahí no estoy. Ah, uy, sí, ese soy yo. ¿Trataba riniendo? Hacía lo que podía. Trataba que no entre. Sí. ¿Le molestaba si la tribuna de atrás se la escuchaba? No, me encantaba. Me encantaba. Siempre me agrandaba en la adversidad. Nos había dicho recién detrás de cámara una cuestión de que el VAR es una... que tiene que ver con la economía. Sí. El VAR... A ver, una de las cosas que... Fíjate esto. Por ejemplo, fíjate lo que ganaba Maradona siendo el mejor jugador de su tiempo. Y fíjate lo que gana Messi siendo el mejor jugador de su tiempo. La diferencia es abismal. ¿Por qué la diferencia es abismal? Porque el negocio del fútbol creció fenomenalmente. Uno de los elementos más importantes que hizo explotar al fútbol como deporte fue la televisación. Entonces, se hizo un deporte extremadamente masivo. O sea, ya no es un problema de que vos juntés plata llenando el estadio. Pasión de multitudes. Exactamente. Bueno, pero esa pasión de multitudes vos se la llevaste con la televisión. Entonces, ¿eso qué es lo que hizo? Que a vos tus ingresos se multiplicaran enormemente. Aparte, digamos, o sea, hay una teoría sobre la distribución de ingresos que se llama la teoría de las superestrellas. Y en lugar de que vos, en la medida que sumás talento, en lugar de tu remuneración crecer aditivamente, creces exponencialmente. Entonces, te aparece un tipo como Messi que es un fuera de serio porque es el único, por eso Messi es imposible estadísticamente porque es el mejor en todas las facetas del juego que le interviene. Entonces, obviamente, va a ganar un montón de plata. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese negocio que se volvió tan rentable, tan importante, tan grande, ¿qué pasa? Un error del árbitro es carísimo. Entonces, ¿a qué lleva eso? ¿Cómo haces para minimizar el error? Y buscas un perfeccionamiento tecnológico. Pero el bar se equivoca. Bueno, ese es el problema, Dios, se supone que la tecnología está para que no se equivoquen y se comete errores graves estamos más complicados. Porque entonces, ¿por qué se equivoca la tecnología si todos podemos ver? ¿Podría haber ahí también dinero? No, ¿a usted qué le parece, Winniaski? No, no sé, yo del mundo del futuro no entiendo nada. Pues, puede ser que, digamos, a veces no pidan la corrección. Está todo podrido. Ahora, ¿para usted Messi es mejor que para ahora? Para mí, Messi es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Hay un trabajo que se hizo en Inglaterra que se llama Messi es imposible y hace un relevamiento de todas las facetas del juego. Y Messi es el mejor en todas las facetas del juego. y eso es imposible porque vos podés ser mejor en algo pero menos bueno en otra. Digo, pero ser el mejor en todo es de otro planeta. Usted habla mucho sobre el valor de la libertad. ¿Qué reflexión le merece que el país anfitrión sea Qatar? Digo, me parece un lugar muy complicado, digo, porque no hay... el máximo logro del liberalismo ¿sabés cuál fue? La igualdad ante la ley. Y no haya igualdad ante la ley. Eso me parece deplorable. Bueno, ¿vamos a ir a la primera pausa? ¿Qué te parece? Sí, vamos a la primera pausa. Parpadeo y ya venimos. Muchísimas gracias Javier Mille. Por favor.